Hola chicas como están aquí saludándolos su amigo Diboneos, en esta ocasión chicas les traigo un diseño muy muy de temporada es un diseño con la técnica de hombre y un poquito de fimo encapsulado ustedes aquí más o menos van a ir viendo lo que es el procedimiento aquí en el video conforme lo vamos haciendo y pues aquí vamos a empezar como pueden observar la primer perla la aplicamos de área de peralte y la difuminamos hacia área de punta esto lo vamos a difuminar muy bien chicas tratando de dejar como si fuéramos, como si estuviéramos haciendo un esmaltado de color no hay que hacer la aplicación muy gruesa para evitarnos pues también gastar en los acrílicos de color recuerden que el acrílico de color es más caro que el acrílico transparente entonces pues hay que tratar de utilizar lo que es mínimamente los de color bueno ya una vez que aplicamos la primer perla vamos a aplicar la segunda perla aquí en el área de punta como pueden ustedes observar el color es muy cubridor ya solamente vamos a estar aplicando esta perlita aquí en punta y lo vamos a estar difuminando hacia área de peralte para dejarla uniforme con la primer perla aquí limpiamos los laterales y después de esto vamos a estar presionando lo que es esta perlita de este lateral para evitar perder lo que es la forma de la uña esta uña es del número 5 chicas la verdad está muy bonita aquí estamos aplicando otra perlita un poquito más en área de punta porque sentí que me faltaba y vamos a estar difuminando solamente hacia área de peralte tratando de no perder lo que es la forma de la uña como les dije anteriormente vamos a ir presionando y difuminando los laterales para que no se ponga ancha o no se nos haga ancha o gruesa lo que es la uña vamos a estar difuminando nuevamente aquí como ustedes lo pueden ir observando y después de esto vamos a estar aplicando este cover que es de la marca de Neof Factory es el número 5 la verdad es un rosadito muy bonito muy tenue está muy muy padre lo que es este rosadito y solamente con la punta del pincel me lo llevé hacia área de cutícula y con el cuerpo lo estoy difuminando hacia área de peralte esta es la técnica del hombre chicas de esta manera es como se hace bueno es la manera en que yo la hago espero pues que les guste y si ustedes tienen otra manera de hacerla pues me gustaría que me lo compartieran aquí en comentarios después de eso voy presionando solamente presiono perfectamente retiro lo que es el exceso de acrílico por debajo de la uña y limpio laterales de la uña para evitar el levantamiento prematuro aquí como que sentí que me había faltado un poquito más entonces aplico una perlita súper pequeña solamente la presiono con la punta del pincel y después difumino muy bien con el cuerpo para evitar o para evitar pues si más bien evitar dejar borditos en esa zona aquí sigo limpiándose el lateral chicas recuerden que es muy importante retirar el acrílico que llegue a tocar piel porque si no pues se les van a caer esas uñas esas uñas no van a estar muy bien adheridas puesto que el acrílico está tocando piel entonces hay que limpiar muy 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 bien vamos a estar presionando y difuminando a la vez recuerden que es muy importante difuminar ya una vez que difuminamos esas perlas y quedó nuestra técnica del hombre con una perlita de acrílico cristal vamos a estar uniendo o vamos a estar adheriendo lo que son estos filmos que estamos poniendo aquí a continuación vamos a estar aplicándolos muy bien los vamos a ir aplicando en diferentes partes yo solamente los apliqué en esta zona del lateral y vamos a estar aplicando uno más que es una mitad de una naranja casi en área de cutícula no hasta llegar a la misma pero casi casi en área de cutícula aquí hay que acomodarlas bien para que se vea pues bonito el diseño que se vea acomodadito todo lo que son los filmos y después de esto chicas vamos a empezar a limar vamos a empezar a encapsular perdón vamos a empezar a encapsular desde área de peralte con una perla grande recuerden que cuando vamos a encapsular decoración hay que encapsular muy bien hay que asegurarnos de que nuestra decoración quede totalmente cubierta con el acrílico cristal para evitar llevárnosla al momento de estar limando aquí vamos a difuminar perfectamente bien como pudieron observar y después de esto vamos a aplicar una perlita más en área de cutícula esta recuerden que también yo les he aconsejado bastante chicas que el área de cutícula lo dejen un poquito más alto para evitar llevarse el color de la misma zona yo es lo que hago chicas dejo un poquito alto el acrílico cristalino en esa zona para después cuando yo venga a limar con el drill no llevarme el color que está por debajo o sea la base que hicimos no llevárnosla aquí estoy difuminando perfectamente bien recuerden pincelear o difuminar bien aplanarlo si el acrílico ya no les quiere correr solamente humedezcan lo que es el pincel y vuelvan a difuminar aquí por último vamos a estar difuminando esta perlita que es en la zona de punta para dar el grosor suficiente de lo que es esta zona y terminar con el encapsulado y pasar a la siguiente manera que es a la siguiente parte perdón que es el limado ya una vez así quedó como pueden ver ustedes así me quedó lo que es la uña y aquí ya les voy a mostrar el limado recuerden que les voy a estar mostrando lo que son los limados que yo utilizo bueno lo que yo hago en la forma de limar y todo eso se los voy a estar compartiendo en estos videos próximos que vienen ya aquí en el canal vamos a estar limando primeramente faldones si es que nos quedaron pues hay que darle el lineamiento a los faldones hay que dejarlos muy en recto después hay que dar este limado en los laterales para reafirmar o para darle más figura a lo que es la punta en esta ocasión estuvimos haciendo una punta coffin semi coffin no tan 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 coffin pero pues ahí está vamos a estar dándole el limado perfectamente vamos a estar reafirmando los faldones recuerden que los faldones no deben de quedar uno más bajo que el otro sino que deben de quedar parejitos y a la misma vez derechitos aquí le estoy dando limado a la punta solamente hacia un lado así me gusta hacerlo a mí no le doy hacia los dos lados siento que cuando le doy hacia los dos lados quito más de un lado que del otro y así me estoy haciendo y haciendo hasta que se queda más pequeña la uña entonces pues por eso solamente le doy hacia un lado ya sea derecha o izquierda después de esto vamos a pasar a limar con el drill vamos a empezar por el área de cutícula recuerden que el área de cutícula solamente se lima también de igual manera hacia un lado ya sea derecha o izquierda pero nunca en una manera envolvente eso se hace solamente en el área de cutícula ya la parte superior de la uña lo que es peralte punta y eso se hace con una limada envolvente con el drill o ya sea con la lima 100-100 recuerden que hay que darle parejitos chicas parejito e irse fijando ustedes mismas con sus deditos donde les falta, donde les quedó más o verla para que no les quede más baja de un lado que del otro que el peralte se les vea uniforme que el peralte se les vea totalmente igual de ambos lados de ambos laterales aquí ustedes pudieron observar que le di una limadita por debajo de la uña y aquí en los faldones solamente para reafirmar más lo derecho lo recto aquí le vuelvo a dar a la punta para que me quedara muy 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 bien y que quedara del grosor de una tarjeta de crédito después de esto chicas después de que yo hice lo que es la limada ya con el drill aquí estoy solamente reafirmando los laterales del área de cutícula para sellar súper bien recuerden que hay que sellar muy bien pues ya vamos a pasar a pulir vamos a pulir con el lado más áspero el buffer recuerden que tiene dos lados uno más grueso que el otro entonces hay que pulir darle una pulida envolvente con el lado más áspero para quitar cualquier rayadura que nos haya dejado el drill y ya después con el lado más fino terminamos el pulido y terminamos lo que es la parte de la limada a este diseño chicas solamente le vamos a estar agregando algunos cristales de más grande a más chico hacia un lateral que es el lateral derecho ustedes lo van a ver como si fuera el lado izquierdo pero si lo voltean así la cámara normal es el lado derecho de la uña del diseño entonces aquí ya después de haber pulido como lo están viendo aquí vamos a quitar filos de faldones y de punta y después de esto vamos a empezar a limpiar a sanitizar el área para quitar y que quede fuera de residuos de polvo vamos a sanitizarlo muy bien aquí como pueden observar ustedes estamos quitando todo 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 lo que es el polvito muy bien recuerden que eso es muy importante chicas para evitar contaminar nuestros propios productos ya sea el gel o la resina que vayan a estar utilizando para adherir los cristales y el gel pues para darle finalizado al diseño ya una vez que quitamos el polvo ahora si vamos a estar aplicando lo que es este gel para transferir foil que es el que utilizo yo para pegar mis cristales este me gusta muchísimo la manera en que se adhieren los cristales con este foil y aparte le da una cobertura extra a lo que es el diseño a lo que es la uña porque como pueden observar yo lo aplico desde área de cutícula hacia punta sellando faldones y punta para que me quede uniforme lo que es la aplicación de este gel y ya sobre él solamente pego los cristales y los meto a curar a lámpara por 60 segundos aquí lo van a ver ustedes a continuación aquí vamos a empezar a ver a adherir los cristalitos es un cristal del número 4 y los demás son del 2 son más pequeñitos entonces los vamos a empezar a adherir uno tras otro ay disculpen mis dedos chicas me cayó la resina y la resina se hace así como blanquita y ya en que quema entonces pues me cayó y ay no sé estaba agujerado el botecito o algo así porque se me salió y pues me embarró todos los dedos pero pues yo les tenía que traer diseño les tenía que traer un videito el día de hoy y recuerden que mañana también les voy a estar trayendo otro video para que ustedes vean que pues el canal va a estar bien activo todos los días de la semana incluyendo el domingo vamos a estar subiendo videos de uñas aquí lo que estamos haciendo es adherir los cristales ahí disculpen ese tiempo de espera que me quedó ahí en la zona esa donde se tardó bastante en poner el cristal ya una vez que los adherimos ahora sí vamos a sellar lo metimos a curar por 60 segundos a lámpara chicas y ahora sí vamos a sellar nuestro trabajo con nuestro top gel de NA este top gel tiene un brillo muy bonito la verdad me gusta bastante y pues vamos a dar solamente ya sellado a lo que es el diseño para ya terminar y enseñarles el resultado final recuerden que el gel va alrededor de los cristales no lo pongan sobre los cristales y hay que sellar muy bien laterales y punta para evitar el craquelamiento o el mismo levantamiento del gel ya una vez de aplicarlo lo metí por 60 segundos a curar a lámpara y aquí ya solamente le aplico un poquito de aceite de cutícula para hidratar esa zona y para darle un ligero masaje puesto que se lleva un poquito de trauma en lo que es la uña al momento de estar haciéndolas ese es el resultado final chicas espero que les haya gustado la verdad me gustó bastante esta uñita o esta imagen de esta uña ya la compartí por Instagram si gustan pasar por allá por mi Instagram darle un corazoncito y aquí recuerden dejar sus likes si les ha gustado el diseño dejar su comentario compartirlo si estas suscrita o no estas suscrita te invito a que te suscribas a que le des un clip a la campanita de notificaciones para que estés al día con mis videos y pues yo me despido soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video Chayito Valdez